Hola a todas y a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo os traigo una recopilación del trato que se le ha dado a las mujeres en la serie de Anillos de Poder. Hay tantas cosas que contar y en mi opinión son tan alucinantes que no he podido hacerlas todas en un solo vídeo, sino que he tenido que hacer un vídeo por cada episodio de la temporada 1. Esta serie, desde el principio, estaba buscando que se hablase de ella, ya que es la precuela de una de las mejores trilogías que se hayan hecho nunca, que es la del Señor de los Anillos, eso por un lado, y luego por otro lado vendría a ser una de las series más caras de la historia. Estos vídeos me parecen necesarios, me parece una completa decepción la manera en la cual se ha tratado a los personajes femeninos, y bueno, así podré mostraros el trato que han recibido las mujeres en la serie de Anillos del Poder. Vemos como Galadriel fabrica una especie de barquito de papel para que navegue por el río. Bueno, pues los demás elfos lo que hacen es intentar romperse, hasta que al final pues lo consiguen. Claro, que esta sea la primera escena de Choca un poco, porque en el Señor de los Anillos los elfos no tienen mucho que ver con los humanos, y este comportamiento tan ruin es bastante de humano, ¿no? En principio los elfos son unos seres que admiran la belleza por encima de todo, no se caracterizan por hacer este tipo de cosas, a menos que sepamos. Entonces, claro, en la primera escena Choca un poco, porque es rebajar los elfos a una condición bastante humana. Eso por un lado, pero luego por otro lado es el trato inmerecido que se lleva Galadriel. Bueno, como es todavía una niña, pues se puede entender que, bueno, que de pequeña no era todavía el personaje tan importante, pero es que luego no mejora mucho más, la verdad. Manten con ella y rompen algo que había creado Galadriel. En esta segunda escena... Vemos que Galadriel se enfada con el niño que le ha roto el barquito, y bueno, por lo que parece, pues tiene una intención de pelear con él. Entonces, por detrás aparece la voz de un adulto comentándola que se ha perdido la entereza. Vamos a ver, perder la entereza es lo menos que puede hacer. Es más, si hay un adulto ahí, debería cantar las 40 a alguien, no decirle que por qué pierde la entereza. ¿Qué pasa? ¿Es más importante no perder la entereza que defenderse? Pues no. En primer lugar te defiendes, y en segundo lugar ya se verán los modales y la entereza. Es más, hablando de entereza, no es ella la que la ha perdido. Solamente se está intentando defender de algo. ¿Punto a perder la entereza, Galadriel? Este punto quizás lo podría haber quitado. Pero bueno, lo he dejado porque como a lo largo de la serie va a volver a pasar más veces, pues lo he dejado. En este caso, Galadriel comenta que hizo el barquito tal cual le habían enseñado. O sea, es un aprendiz. Vale, este concepto de que una mujer es un aprendiz, lo veremos muchas veces a lo largo de la serie. No será la única vez, por eso he decidido dejarlo. Podría no haber estado incluido en el vídeo por el hecho de que Galadriel aquí todavía es una niña. Y todavía se acepta que, bueno, que no sepa hacer las cosas. Aunque era un buen barco, hermana. Lo hice tal como me enseñaste. Que es una niña no en concepto humano. Seguramente esta niña tenga cerca de mil años. Ahora nos encontramos con la escena número 4, vamos. En esta escena vemos a Galadriel con su hermano, el cual en una batalla no le ha ido muy bien. Y detrás tenemos a una que yo he llamado plañideras anónimas. Las plañideras, lo tengo que buscar en Google, no recordaba cómo se decía. Eran unas mujeres que antiguamente lloraban en cualquier evento que se las contratase. Pues parece que están haciendo esa función. Lo chocante de todo esto es que parecen las tres chicas, parecen jóvenes. ¿Y por qué llevan el rostro oculto? No sé, ¿por qué no hay ningún hombre que tenga el rostro oculto? No me gusta nada ese concepto, la verdad. Deja a los elfos en muy malaventura y a esas mujeres las deja todavía peor aún. Vale, en el punto número 5 he querido comentar la lagrimita. No sé cuántas mujeres veremos con una lagrimita a lo largo de la serie, pero ya os digo que a más de una más. En el capítulo 1 aparece la primera lagrimita. Puede estar justificada porque, bueno, es un momento muy importante en el cual Galadriel decide continuar la tarea que su hermano había comenzado y todo esto, vale. Pero el concepto de lagrimita no lo vamos a ver nunca en toda la serie a un solo hombre con una lagrimita. Solo veremos a mujeres con la lagrimita. Bueno, esta es la primera, por eso la he incluido aquí. Vale. En esta escena número 6 os tengo que presentar al pelirrojo. El pelirrojo desde el principio parece que tiene bastante claro que no tiene ganas de estar en la misión. Y para ponernos en contexto, en esta escena número 6 Galadriel ha ido con un grupo a realizar una misión que es encontrar a Morgos, vale. Todo esto siguiendo el juramento que le hizo a su hermano para vengarse de la muerte de su hermano. Pues en principio, en esta compañía, ella es la líder. Bueno, pues es muy chocante que la primera vez que se oye un comentario de la compañía hacia Galadriel sea de desconfianza. De, oye mira, aquí nunca nadie ha encontrado nada. O sea, ya de si de entrada eso genera una desconfianza total hacia el líder. O sea, sus propios compañeros no están a su lado. En el número 7, de una manera indirecta, se la está llamando insensata. Porque parece que tiene que venir su compañía a dar las instrucciones y decir que lo sensato sería acampar. Vamos, ¿quién está dirigiendo la misión? Es absurdo. En este caso, de igual, Galadriel vuelve a perder completamente la categoría de líder que pueda tener. Con este comentario. Quizás sería sensato acampar aquí. Y mañana emprender el viaje de vuelta. No solamente se habla de desconfianza hacia Galadriel y de insensatez. Sino que encima se la muestra como egoísta. Ya que en un momento dado aparece alguien de su compañía cayéndose al suelo. Y ella realiza esta respuesta. En el punto número 9, aparece otra vez el pelirrojo. El cual tiene menos ganas de trabajar que... O sea, este de verdad deberían de haberlo mandado a su casa el primer día. El cual vuelve a comentar que aquí no hay nada. Aquí no hay nada. En el punto número 10, nadie sabe hacia dónde ir. Galadriel les indica el camino. Vuelve a ver una réplica. ¿Cómo puedes estar segura? ¿Os imagináis que cuando Gandalf comienza a guiar a la compañía? ¿Pero cómo puede estar seguro? En ese momento, si hubiera habido ese tipo de respuesta, Gandalf hubiera perdido toda la autoridad. Pues aquí, bueno, parece que se considera como normal y que Galadriel tiene que seguir aguantando este tipo de comentarios. Si tú sabías hacia dónde tenías que ir, pues no... Pues haberlo dicho. No te pongas a replicar lo que han dicho los demás sin saberlo. Por aquí. ¿Cómo puedes estar segura? Bueno, en el número 11 vamos a ver cómo el pelirrojo otra vez vuelve a realizar una pregunta. Galadriel le responde y luego Galadriel hace otra pregunta. Vale, no veremos nunca que Galadriel realice una pregunta y se le responda a la primera. Nunca. La pregunta es esquivada o directamente se queda sin respuesta. En este caso, veremos cómo la pregunta es esquivada. De hecho, se infravalora completamente la pregunta que Galadriel realiza. Ocurrió hace mucho tiempo. O sea, de verdad, estamos aquí para otras cosas, por lo que parece. O sea, parece que lo que estás comentando, Galadriel, no tiene nada que ver con nosotros. Eso ya fue hace mucho. En fin, sin sentido. Aquí... ¿Qué brujería es esta? Algún tipo de hechicería arcana. ¿Pero cuál era su propósito? Fuera lo que fuese, ocurrió hace mucho tiempo. Galadriel comenta que irán hacia el norte, el cual el pelirrojo le vuelve a parecer mal. Como os digo, al pelirrojo lo tendrían que haber mandado a su casa el primer día. Si fuera una película o una serie épica de verdad, este personaje después acabaría pidiéndole perdón a Galadriel por haberse equivocado tras que ella lo salvase o algo así. En esta serie me parece que simplemente va a ser un criticón de Galadriel cada vez que aparezca y nada más. Partimos al alba. Seguiremos la búsqueda más al norte. ¿Más al norte? En el número 13 vemos como Galadriel una vez más vuelve a perder la autoridad. El pelirrojo dice que excedieron su cometido. Vamos a ver. No, no se ha excedido tu cometido. Tu cometido era encontrar a Morgoth y no habéis encontrado a Morgoth. O sea, no habéis excedido vuestro cometido. Dice, y aún así, no solamente ya se le nota que no tiene ganas de trabajar, sino que encima desautoriza aún más a Galadriel diciéndole que tiene que ir al alto rey. Excedimos nuestro cometido. Sin duda, antes deberíamos volver a casa y escuchar el consejo del alto rey. Vale, otro comentario más. No deberíamos haber entrado aquí. Sí, ya lo sabemos, que no tenéis ganas de estar ahí. O sea, si lo hemos oído desde el primer comentario, de hecho, nos han oído otras cosas. ¿Os imagináis que a la goña que a la gana que llega una compañía en la cual todo el mundo se quiere ir? Es imposible así realizar cualquier misión. Es imposible que tenga éxito. Pero aún así Galadriel tiene que estar aguantando todo esto. Encima, tiene que justificarse y decir pronto nos iremos. Como si fuera una panda de niños que tiene ganas de llegar a casa. Sí, sí, venga, nos vamos ya. No deberíamos haber entrado aquí. Pronto nos diremos En el número 15 vamos a ver un momento en el cual Galadriel por primera vez Intenta tener autoridad, ¿vale? Pero aún así parece que los guionistas decidieron quitársela de manera fulminante Ella da una orden, parece que incluso les está desafiando Cosa que no tiene sentido Y deciden desertar, cosa que tenían ganas de hacer desde el primer día O sea, vaya compañía que le dieron a Galadriel, la verdad Es imposible así realizar nada ¿Y quién es el primero en desertar? El pelirrojo Vaya por Dios Bueno En el número 16 vamos a pasar a ver a los pelos Como vemos, vemos a un hombre con un libro Veremos a lo largo de la serie más de una vez a hombres con libros A mujeres no veremos tantas veces, pero bueno Y entonces en la siguiente escena de estar un hombre con un libro Aparecen por aquí las chismosas del pueblo, parece ser Tres mujeres Las cuales además ni siquiera se preocupa lo más mínimo en, bueno, en dejar de hablar con ellas Sino que incluso que chasca los dedos para quitárselas encima Esto de chismosas del pueblo, de verdad Es que no es una cosa que los fans del Señor de los Anillos estuviésemos esperando ver en esta serie De verdad, no tiene sentido Y aparte una vez más vuelven a quedar más las mujeres sin motivo ninguno Porque para decir los comentarios vuelven a aparecer chicas jóvenes Con la cara tapada No sé por qué siempre son mujeres No sé por qué no hay hombres Con la cara tapada Lo cual lo vería exactamente igual de mal Es como infravalorar mucho a una persona, quitarle su identidad Y es como que son de segunda categoría O sea, cuando alguien aparece con la cara tapada En este caso haciendo de mensajeras Ahora son mensajeras anónimas Bueno En el punto 18 vemos que Galadriel le está contando a su amigo Elrond Todo el tema de Morgoth Donde han estado, etc Que su compañía desertó y todo eso Y entonces su amigo le importa Trenadice lo que le esté contando Es como, mira chica, háblame de ti, anda O sea, de verdad De verdad tiene que pasar esto O sea, es cargarse la historia al completo Aparte de que a Elrond lo están dejando a nivel del suelo Y en este caso Galadriel decide defenderse Se tiene que comparar con una cortesana Decir que no es una cortesana Habrá tiempo de sobra para hablar de asuntos oficiales Quiero que me hables de ti No soy una cortesana la que puedas apaticuar con burdos halagos En el punto 119 Galadriel le exige hablar con el rey Exigir me parece una palabra demasiado fuerte Viendo todo lo que hemos visto O sea, si no ha conseguido hacer nada Hasta el momento en todo lo que llevamos de capítulo A Galadriel no se le ha permitido nada Entonces decide que ahora va a exigir algo Es como, uy, uy, que vas a exigir Es imposible, ¿no? Demasiado fuerte que tú exijas algo No, no, no Y efectivamente la respuesta de su amigo Elrond Va por ese camino Así que será igualmente claro O sea, ¿qué autoridad tiene Elrond sobre Galadriel? Ninguna, de verdad ¿Cómo es posible que siendo amigo Se le pueda dar esa respuesta a tu amiga? O sea, de verdad Galadriel debería plantearse muy bien Con qué persona se junta Porque desde luego No merece la pena ninguno Como hemos visto Todavía ninguna mujer se ha puesto en ese plan con ella Solo han sido hombres Ahora encima justificamos a los desertores No fueron ellos los que desertaron Galadriel Eres tú la que no hiciste caso al Alto Rey Vamos O sea, encima ahora la culpa la tiene ella De no saber muy bien el qué Aquí ninguno se entera De que Morgoth está por ahí Los elfos se están quedando No todos a la altura De la suela de los zapatos Galadriel es la única Que se entera de lo que pasa Y encima lo único que se hace Es infravalorarla Y menospreciar Todo lo que está haciendo Y todo lo que dice Y no solamente es que Se justifique a los desertores Ni tampoco es que encima Ella sea la culpable Sino que encima tiene que aparecer la frase De que ha sobrepasado los límites Que se te impusieron Pero vamos a ver ¿Quién es nadie para ponerle límites a Galadriel? Es absurdo Perdónen señor Elrond ¿Usted cuáles son sus límites? Porque tener la boca cerrada Sería un límite maravilloso para él Pero bueno Una vez más La volvemos a despreciar a Galadriel La volvemos a infravalorar Y ahora decimos que Por un acto de magnaminidad del Alto Rey Se la va a perdonar Pero vamos a ver ¿Quién tiene que perdonar nada a Galadriel? ¿Perdonarla? ¿De qué? ¿De que han desertado su compañía? ¿De que Morgoth está por ahí Y aquí nadie se entera salvo ella? En fin Es que es absurdo Es como que Tiene que estar todo el rato Justificándose Por mover el culo Como podemos ver En la serie a Galadriel En ningún momento Se le concede el papel de líder No es una líder Parece que No sabe lo que hace Parece que lo duda Y no quiero pensar Que todo eso sea Porque sea una mujer No quiero pensar más Pero dudo mucho Que si quizás Galadriel En vez de haber sido una mujer Hubieran puesto un hombre de líder Todas estas estupideces Las hubieran puesto en la serie Y como digo además Los fans del Señor de los Anílogos Buscamos cosas épicas No buscamos todo esto Exijo hablar directamente con el rey Eso lo has dejado claro Así que seré igualmente claro No fue tu compañía La que desobedeció tus órdenes Sino tú La que desobedeciste al alto rey Al no respetar los límites Que se te impusieron Bueno Aquí aparece un segundo insulto A Cegaladriel Junto con el de Insensata Cortesana Y ahora Insolente En un acto de magnanimidad Él ha decidido honrar tus hazañas Más que incidir en tu insolencia Bueno bueno Ahora viene una amenaza O sea Ponlo de nuevo A la prueba O sea Ten cuidado Galadriel con lo que haces Cuidadito Cuidadito No te pases Ponte a hacer Como hacen las plañideras Estas anónimas Y las mensajeras anónimas Que esas son tus tareas De verdad Deja de hacer De todas estas tonterías Porque no nos gustan nada Porque te estás moviendo Y esto no es para ti De verdad Tú haz otras cositas Nosotros tendremos que ir a la peluquería Mientras Es una amenaza En toda regla Cosa que es que Una vez más Volven a quedar los elfos A la altura De la sola de los zapatos De verdad Abs Ponlo de nuevo a prueba Y puede que se muestre Menos receptivo De lo que esperabas Absurdo Bueno aquí Galadriel Parece que una única manera Que tiene de conseguir las cosas Es engatusándose a su amigo O algo así Bajar la mirada Susurrar Y pedir si Organizar una audiencia O no con el alto rey En torno de susurro Y de sumisión Es absurdo de verdad Que todo esto Tenga que pasar en esta serie Y encima En torno al personaje principal Que es Galadriel Que debería de ser Todo lo contrario A lo que nos están mostrando Aquí en esta serie Bueno ¿Vas a organizar una audiencia? ¿O no? Otra escena de los pelosos Las mujeres cocinando No iban a estar cazando No iban a estar haciendo otras cosas Cocinando Y entonces Se le vuelve a poner Un límite a la pelosa Oh no Ha sido la vieja granja ¿Verdad? Se le vuelve a imponer Más límites Y otra vez Esos límites Están rodando La figura de una mujer Ha vuelto a ir A la vieja granja ¿Verdad? He tenido cuidado Aquí la pelosa joven Se pregunta Si puede estar pasando Algo en el sur Al sur de sus tierras Ya que han visto viajeros Y entonces Su madre le dice ¿Pero eso a ti Que te importa? De verdad Tú ponte a cocinar Eso a ti no te importa nada Es absurdo De verdad Que incluso Una pregunta Se vea mal Como os digo Cuando una mujer Realiza una pregunta O se la esquiva O no se la responde En este caso Una vez más La pelosa joven Y esto no es una cosa De los pelosos Como lo veremos A lo largo de la serie Va a pasar Prácticamente siempre Que una mujer Haga una pregunta Luego obtiene respuesta Bueno en esta escena Vemos al alto rey Poniendo unas coronas En un acto de coronación A varios personajes Importantes Elfos Que habrán realizado Alguna hazaña Entre ellos Galadriel Nos vamos a encontrar A las mujeres anónimas En este caso Con un cojincito Llevando encima Las coronas Que se le van a apurar Vamos a ver Porque no aparece Ningún hombre Con la cara Que se oculta Son mujeres De segunda categoría Por lo que parece Que a ver Lo vamos dejando más claro Ninguna tiene un trabajo Ni un oficio Que sea muy relevante Más allá Que el de ser serviciales Por lo que parece Y encima Con la cara oculta Y todas ellas Chicas jóvenes Es que es absurdo De verdad No quiero pensar mal De la serie Pero es que Cuesta a veces Cuesta no pensar mal Y encima Que te lo vendan De una manera Tan natural Y tan bonita Es aún todavía peor En el punto número 26 Galadriel Le comenta a su amigo Elron Lo que va a hacer No sé por qué lo hace Porque viendo Los comentarios anteriores Que ha tenido hacia ella Y su trato hacia ella No debería de dirigirle La palabra Lo más mínimo Pero bueno Aún así Ella confía en él Y se lo cuenta Y entonces ¿Qué hace él? Pues menospreciar completamente Todo lo que Galadriel Está diciendo ¿Cómo? Lo menosprecia Y encima deja claro Que se lo ha contado Yara al Torrey Y ella Oh no Creo que lo que has hecho Bueno Voy a ir a buscar Al enemigo Que se nos escapó En el norte Sola Si es necesario Ah sí Tu Sello misterioso Se lo conté Al Alto Rey Entonces Bueno aquí viene otra vez Elrond metiéndose En donde no le llaman A él que le importa Lo que haga su amiga Y lo que deje de hacer Nos encontramos con esta frase Es normal que te sientas contrariada Otro insulto más Ahora decimos que está contrariada Como si Galadriel No tuviera No tuviera ni idea De lo que está haciendo Ni el por qué Mira más contrariada Que lo que pueda estar Elrond En esta serie No hay nadie Ya os lo digo yo Perdiendo la serie Todo carácter épico Que pudiera tener Y dejando a Galadriel A una altura pésima Y a los elfos Todavía a una altura peor Porque es que no se enteran de nada En el Después de todo lo que has soportado Es natural que te sientas contrariada Punto número 28 Se comenta como Por culpa de Galadriel Pueden morir más elfos Y todo ello Solamente por un caprichito de ella O sea Esto es un capricho tuyo Galadriel Estás llevando a más elfos a la muerte O sea Encima es la culpa De un capricho Que no tiene sentido Una vez más Se la vuelve a quitar Toda la autoridad Para autoconvencerte De que has hecho suficiente O sea Es como que ella tuviera Un complejo de inferioridad Todo esto lo hiciera Por un interés propio Cuando para nada Galadriel Es lo que está buscando Ni lo que está haciendo Pero aún así La serie Venga R que R en lo suyo Llevarás a más elfos a la muerte En tierras lejanas Para convencerte De que has hecho suficiente ¿Cuántas estatuas más Añadirás a este paseo? En el punto 29 Aparecen insultos más En torno a Galadriel Te quedarás aquí Marginada y emponzoñada Porque va a rechazar la llamada Vamos a ver La llamada La han tenido muy pocos elfos La oportunidad de ir ¿Y qué pasa? ¿Están todos marginados Y emponzoñados Por no haber ido? Más marginado y emponzoñado Que él Lo dudo que haya nadie Desde luego Es que el papel de Elrond Está quedando fatal Continuamente diciéndole Todos estos comentarios A Galadriel Galadriel yo no sé Cómo tiene tanta paciencia Y cómo se junta Con todas estas personas De verdad Personaje con el que se junta Que además hasta el momento Solo han sido hombres No han recibido Ni un solo comentario Sensato de ninguno Ni uno En el Nadie en la historia Ha rechazado la llamada Si lo haces Puede que no vuelva a surgir Te quedarás aquí Marginada Emponzoñada Por oscuros susurros Y sueños Punto número 30 Su amigo Se vuelve a meter En donde no le llaman Y dice Que ya ha luchado bastante Que le ponga su espada O sea vamos a ver Galadriel hará Lo que le salga Desde donde le salga Si estás luchando Pues que luche Y si tú estás Pendiente De tu permanente De ir a la peluquería Pendiente de tu permanente Déjala Que haga lo que quiera Ya has luchado bastante Galadriel Depon tu espada Dame la mano Justamente en la escena anterior Se ve al elfo Con una humana Hablando los dos Apoyados en un pozo ¿Vale? Por lo que parece Entre los dos Hay algún tipo de tensión No resuelta Y bueno Su compañero Al verle llegar Le dice esto Muy gracioso Muy gracioso Sí No Del pozo no ha salido agua Y de la manguera Tampoco ha salido leche Bueno Aquí aparece Elron Con el alto rey Los dos Haciendo cosas Muy 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 importantes Entonces dicen Que Galadriel Una vez hacía lo caso Pero bueno Venga Hacía cosas importantes No hacía las tonterías Que nos decía Galadriel Galadriel navega Hacia el ocaso Tú y yo Debemos mirar Hacia el nuevo amanecer A ver más En el punto número 33 Vemos A un peloso Con un libro Y entonces Vuelve a haber insultos En torno a una mujer En este ocaso Se nos va a llevar La pelosa pequeña Encima Curiosa Intrometida Yo no lo diría No tiene por qué Ser unos insultos La verdad Ser curiosa Desde luego A mí no me parece Un insulto Para nada Ni para nadie Pero encima A ella se lo venden Como algo negativo Bueno ¿Os acordáis de las plañideras? Lloronas al principio Mensajeras anónimas Sirvientas anónimas Pues ahora nos encontramos Con Vamos a decir No sé Con las azafatas anónimas En este caso Ya la cosa es explícita Vuelven a ser siempre mujeres No sé por qué No hay hombres Con la cara tapada Y no sé por qué Todas las mujeres Que tienen la cara tapada Son jóvenes Pero lo mismo me da O sea Que da igual de mal Que sean jóvenes Que no Pero hombre No hay ninguno Pero es que encima Ahora lo que hacen Es desnudar A los guerreros Por suerte Hay una guerrera Que es Galadriel Y bueno Pero no quiero pensar mal Lo vuelvo a decir Pero bueno Es difícil no pensar mal Vale Si he sacado 34 puntos De la serie Que no me han gustado nada Relacionados con las mujeres Y con el trato que se les daba Tengo que decir Que bueno Que al final del primer capítulo Si que hay una escena Que me ha gustado bastante Que es en la cual Galadriel Está ya tocando El ocaso Al cual se la ha invitado a ir Y decide Pensando en el juramento Que le había dado a su hermano Y ella convencida todavía Pese a que nadie Le ha dado en ningún momento La razón De que Morgo sigue por ahí Dando vueltas Decide saltar del barco Y rechazar La invitación Que se le había dado Para ir junto con otros guerreros Tengo que decir Que esta escena Si que me parece bonita Si que me parece propia De un líder De una serie épica En la cual bueno Rechaza algo Que es increíble Y decide quedarse aquí Por sus ideales Y por sus principios Es la única escena En la cual he visto Que Galadriel Adopta el papel Que me hubiera gustado Que hubiera tenido A lo largo de Todo el capítulo Por desgracia Solamente lo hemos visto Una vez Y al final del capítulo Y ya veremos En el próximo vídeo Si cosas como esta Se vuelven a repetir O habrá más de lo mismo Espero que os haya gustado El vídeo Que os suscribáis al canal Que les deis el like Algunos de los puntos Sé que se pueden nombrar De otra manera Pero bueno Me parece que este vídeo Era necesario Sé que muchos fans Nos hemos sentido decepcionados Con esta serie Yo soy una de ellos Y bueno Espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós